Muchas gracias por continuar con nosotros, estamos en la recta final de En Serio Noticias. Les recuerdo que transmitimos de lunes a viernes a las 3 de la tarde a las 11 de la noche por KW Televisión. Continuando con la información, le menciono que los mercados mexicanos pues también han sufrido los embates de la crisis que está pegando a Grecia. De esta manera, pues ya también la Bolsa Mexicana de Valores registró algunas variantes. Sin embargo, quien ha mencionado que hay condiciones de liquidez y orden para enfrentar y salir adelante de la volatilidad internacional generada por esta crisis de la deuda de Grecia, pues es el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quien nuevamente en una actitud muy optimista, pues el encargado de las finanzas públicas dijo que si bien se observa cierta depreciación de la moneda mexicana frente al dólar, los mercados de tasas de interés y la propia Bolsa de Valores funcionan con orden y esa es la prioridad. Resaltó que la Secretaría de Hacienda está muy atenta a la evolución de la situación en Grecia tras el rompimiento de las pláticas con sus acreedores europeos, pues apuntó es un evento importante al que hay que darle seguimiento inmediato en la economía mexicana y en todos los países emergentes. De esta manera, Luis Videgaray nuevamente sale al paso para intentar darle certidumbre a la población en México. Y pasando a otro tema, se cumple un año del homicidio de 22 personas presuntamente a manos de militares en el Estado de México, específicamente el caso Tlatlaya. Bueno, ante esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que la recomendación emitida por este caso ha sido parcialmente cumplida por las autoridades, pero pidió mayor celeridad y respuesta oportuna a las solicitudes de información y es que hay que especificar que tanto la Comisión Especial Interamericana de Derechos Humanos como la Nacional han solicitado información precisa sobre la actuación de los militares y no han tenido una respuesta clara. En tanto, la Policía Federal, en un caso que también involucra a las autoridades, es el caso Iguala. Bueno, la Policía Federal se comprometió con las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve meses a emprender nuevas líneas de búsqueda y a presentar también una nueva hipótesis a partir de una ronda de testimonios que se han presentado por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Así lo informó el colectivo de juristas y defensores de derechos humanos en una rueda de prensa que dieron la víspera. Cambiando de tema, le menciono que ya son cuatro los gigantes televisivos que le dan la espalda al empresario Donald Trump. Esto después de las controversiales declaraciones en donde criticaba la actitud de los mexicanos a quienes mencionó pues están causando problemas en la Unión Americana porque dijo pues no son las mejores personas la que llega en su mayoría a aquel estado vecino. Bueno, ayer la empresa Televisa publicó un comunicado en el que afirma que no participará en ningún proyecto de comunicación relacionado con Donald Trump. Esto implica también la participación de Miss Universo. El millonario aseguró que en el caso de la NBC que también en la víspera anunció el rompimiento de sus relaciones comerciales con el empresario estadounidense y él pensionó pues que esta empresa no estaba de acuerdo con que él buscara la presidencia de Estados Unidos y estaba mejor interesada en la renovación de su participación en el programa El Aprendiz. Donald Trump justificó de esta manera pues el rompimiento de las relaciones e intentó minimizar los daños.